Volvemos a echar la vista atrás para un nuevo episodio de nuestras 5 Star Series. Bienvenidos a una nueva edición de Spanish Apercada, aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona del wrestling profesional, como siempre este de nada, recordaros que estéis suscribiendo al canal y dándole a la campanita para enteraros de cuando subimos un nuevo contenido y como no, siguiéndonos en nuestras redes sociales arroba Apercada Spanish en Twitter, Rodri, volvemos con un nuevo episodio de las 5 Star Series, tuvo que llegar una pandemia para que nos pusiéramos al día, en la última hablamos de Estados Unidos, volvemos a hablar de Flair y ahora volvemos a Japón y obviamente toca hablar del bueno de Jumbo Suruta. Por fin, por fin estamos llegando, yo creo que un poco a mi terreno, un poco al terreno en el cual me gusta y hay determinados combates en la historia del puroresum, que son considerados tan buenos, tan simbólicos, tan esenciales, que quedan marcados en la historia, no como combate, sino como una fecha. Entonces cuando un fan del pro wrestling te coja y te diga, sí, uno de mis combates favoritos de la historia del pro wrestling se está refiriendo a este combate, a este Suruta contra Misawa. Completamente es un auténtico combate que yo os recomiendo, la verdad que si queréis llegar un poquito más hypeados, además de ver la lucha obviamente antes de escuchar la review que creo que hace de la experiencia algo mucho mejor, es que escuchéis que veáis el vídeo que estuvo subiendo Rodri hace unas cuantas semanas con la review del 1990 de All Japan Pro Wrestling, se lo comenté a Rodri en su día, vi el vídeo y dije, wow, es que me hypeó tanto la narrativa como cuentas tanto todos de las storylines que dije, tengo que verme el jumbo contra Misawa, nada más a acabar porque te deja el cuerpo ready con ganas y así llegamos a estas All Japan Pro Wrestling Super Power Series del año 1990, el último día de todos y por encima de la pelea por el campeonato triple corona entre Hansen y Gordi, teníamos este enfrentamiento entre Misawa, que venía de quitarse la máscara, de empezar a subir como esa gran leyenda que se convertiría, perdón, enfrentándose al bueno de Jumbo, Suruta, Rodri, ya digo, tenemos el vídeo en el que nos explica un poquito más el contexto del año en general, pero ¿qué nos puedes decir este combate? Bueno, rapidísimamente es un combate que tiene una importancia, una importancia vital dentro de los 90 y dentro de más adelante, pues incluso NOA, podríamos decirlo de alguna manera, en el 1989 All Japan Pro Wrestling empuja, intenta empujar a Tenryu, combate que hemos analizado aquí en las Five Star Cities, pero no funciona, así que decide eventualmente pues volver al Jumbo. Tenryu decide que es momento de cambiar y se va de la empresa a principios del año, por lo cual Jayanbaba se queda sin un agujero, tiene un agujero ahí grande en el Main Event, entonces decide que es momento de pushear a la siguiente generación. Entonces tenemos a esta Super Generation Army formada principalmente, aunque por más gente, pero principalmente por el tag de Kawada y Misawa, de hecho es Kawada el que hace el Unmasking de Tiger más 2 y el bueno de Kobashi, entonces poco a poco manteniendo diferentes combates, si hay un Korakuen Hall en mayo, que es como lo que eclosiona, ¿no? O sea, hace que todo el mundo pues ya esté subidísimo en el carro. De este Jumbo contra Misawa, un Jumbo que perdería el cinturón 3-4 días antes de este evento, inexplicablemente, nadie se lo esperaba, ¿no? Pues perdería el cinturón y aquí venía, llegaba este combate pues con ganas de demostrar que él lo seguía teniendo, ¿no? Que ya había conseguido mecer a Tenryu, que era uno que se le había subido ya por así decirlo a las barbas y no iba a dejar que Misawa subiese y también pues se colgase un poco de su fama. Mientras tanto Misawa ya entendía que era momento de seguir, de pasar un poco de página, un Jumbo Tsuruta que había sido, había estado en la empresa, ¿no? Desde los 70, que había eclosionado completamente, había de la sombra de Jumbo, había estado allí durante todos los 80 y era momento de cambiar. Entonces llegamos aquí un poco con esta percepción, ¿no? De joven que se quería comer el mundo contra un Jumbo, ese veterano, ese león que todavía no se quiere ir, el león viejo, ¿no? Que no quiere dejar ese trono y que está dispuesto a agarrarse con uñas y dientes a lo que es suyo. O jugar por vosotros mismos, o sea, si no motiva estos repasos históricos que hace Rodri, yo creo que no soy fan de Pro Wrestling. Con esto llegamos, ¿no? Al 8 de junio, Main Event, en el Nippon Budokan, cerca de 15.000 personas soltadas y el combate es brillante, ¿no? El combate es excelente, el combate es una pasada, es una auténtica montaña rusa de emociones y es que es la pura representación de la historia que querían plasmar, ¿no? Es ese joven luchador que quiere comerse el mundo contra el león veterano que no quiere dejar el trono. Es que no hay mayor explicación, el público está metidísimo. O sea, es que la mejor forma, de verdad, si os cuesta poner la óptica, ¿no? O de cuando veis wrestling antiguo, que no es de vuestra época, ¿no? Si os cuesta pensar, pues el hecho de que, hostia, como has visto ya tanto wrestling moderno, pues ves lo antiguo y te parece que es como muy simple, muy sencillo, que lo has visto mucho, que es muy básico, por así decirlo, escuchar al público. O sea, creo que aquí el oído tiene un factor diferencial a la hora de entender los combates y es que es brutal. O sea, el público está con mis aguas del minuto uno, el público apoya a Misawa en cada una de las fases de dominio de Jumbo Suruta y es que el final me encanta. O sea, es que es imposible que tú veas ese final y no entiendas la importancia de esa victoria, ¿no? Que aparte creo que es maravilloso, porque ves como Jumbo parece que se lleva la victoria cogiendo y como un pequeño de rola. Al final Misawa queda por encima, que no es ni especialmente limpio, es puramente sorpresivo. Es una victoria robada, por así decirlo, pero el público lo celebra. Eso como si fuera la victoria más importante que han visto en su vida y no era para menos, no era el nacimiento de Misawa, de esa gran leyenda que eventualmente se convertiría en el luchador con más combates 5 estrellas de la historia del pro wrestling. Así que estará mucho por nuestras 5-star series. Rodri, en el vídeo de All Japan de los 90 lo comentaste por encima, pero ahora pues que te puedes tener un poquito más. ¿Qué te pareció este combate y qué significa para ti como fan de Misawa? Yo creo que lo que has dicho tú sobre el oído, ¿no? Sobre lo que es un combate muy de oídos, creo que cuenta muy bien la historia. Nippo Budokan es conocido también, es una arena conocida por la cual los fans, más allá de aplaudir, más allá de gritar, pueden con los pies hacer ruido, ¿no? Es decir, lo que se dedican es a hacer ruido en el suelo de Nippo Budokan y eso crea una atmósfera espectacular. Entonces cada vez que el bueno de Jumbo Tsuruta intentaba hacer una cover y Misawa salía de esa cover, pues ese ruido, esa atmósfera de los japoneses, ¿no? Dando en el suelo, la verdad es que es bastante, bastante increíble. El combate sí creo que está muy bien estructurado, como bien decías, para la historia que quieren contar, ¿no? Estamos hablando de un Jumbo Tsuruta mucho más All Japan de los 80 contra un Misawa que tiene este carácter un poco más High Flyer, al principio luego ya transicionaría, ¿no? Pero al principio tenía este carácter un poco más High Flyer de Tiger más 2 con un ritmo más rápido, con un ritmo más rápido de lo que estaríamos acostumbrados a ver a Jumbo Tsuruta antes. Entonces es un poco verdaderamente el crash entre dos estilos. Un Jumbo Tsuruta que quiere tener un approach mucho más sistemático, más tranquilo, intentando llevar cosas más a ras de una, por si decirlo, y Misawa que lo que consigue son flashes. Entonces al principio yo creo que el público está un poco en la cosa de decir a ver si ocurre conforme avanzando el combate y vemos como Misawa va creciendo dentro del combate, va teniendo más comebacks, va teniendo más nearfalls, el público se lo empieza a creer. También Misawa se lo empieza a creer porque siempre está la duda de que no se sabe si Misawa verdaderamente sabía el resultado del combate, no. Y es que una anécdota también es que antes del combate se suponía que era Jumbo Tsuruta el que iba a ganar y ya más eventualmente pues pusiaríamos a Misawa hacia las estrellas porque de nuevo ganar a Jumbo Tsuruta en los 80 en Old Japan Pro Wrestling era más importante que hacerse con cualquier título. O sea, es decir, Jumbo era el título. Entonces antes del show todo el mundo llega a Nippo Budokan y empieza a cantar Misawa, empieza a comprarme chandas en Misawa, está todo el mundo loco con Misawa. Y Ayan Baba, el Booker de Old Japan Pro Wrestling, va a donde Jumbo le dice oye mira, esto es una locura, quizás es momento de apretar el gatillo. Jumbo decide que sí, que es el momento de apretar el gatillo y entonces vemos este final. Este final que de nuevo es un poco sorpresivo por lo cual nunca siempre quedaría la duda si verdaderamente lo sabía o no sabía o si es Jumbo el que le dije hazme la cover rápido ya y se acabó. El final también es muy importante porque vemos a un Jumbo que va por los backdrops que era su finisher y vemos también eso, esa victoria sorpresiva que lo que hace es no daña para nada la imagen de Jumbo porque simplemente que el joven ha sido más listo que él por un momento pero a la vez no le queda nada de legitimidad al bueno de Misawa. Yo creo que tiene un componente un poquito de todo. Más adelante en septiembre veríamos un rematch de este combate en el cual pues también de nuevo esto es sistemático pero ya con más odio con un Misawa que aquí la diferencia para comparar un poquito ambos matches ya que el otro no sería un 5 stars. Misawa en el segundo se lo creía un poco más, ya tenía otra aura pero aquí se le ve que verdaderamente está intentando crear su nombre por sí mismo y Jumbo Tsuruta que aquí a veces peca de quizás ir de un poco sobrado mientras que en el combate que tiene después de septiembre verdaderamente está centrado y intenta cometer menos errores combate que eventualmente gana. Entonces yo creo que aquí es un poco esa historia y la historia también contada de cómo Misawa de nuevo se lo empieza a creer conforme va pasando el combate, intenta sorprender y empieza a creerse que verdaderamente él puede ganar. Y un Jumbo que a veces peca un poquito de estar demasiado confiado para después ya darse cuenta demasiado tarde que es cuando el bueno de Misawa le gana la tostada. Todo esto con un hipo mudokan y con un ritmo de nuevo muy bien marcado por parte de Jumbo y por parte de Misawa hace de este combate uno de los mejores 5 stars que llevamos de momento hasta el momento en el proyecto. Pues con esta premisa te pregunto Rodri, ¿qué te pareció a ti el combate en cuanto a puntuación? ¿Entiendes que Melser le dirá 5 estrellas y le das 5 estrellas? Yo en mi caso creo que está clarísimo. Yo entiendo perfectamente por qué Melser le dio 5 estrellas y sinceramente no se me ocurre otra puntuación para este enfrentamiento entre Jumbo y Zuluta y el bueno de Misawa que no sean 5 estrellas. Bueno, a mí yo personalmente no llegué a darle las 5 estrellas. Me parece que el trabajo que hace sobre el ring está muy bien desde el punto de vista de historia. Sin embargo, me pareció que como que tampoco hicieron nada groundbreaking o nada espectacular sobre el ring simplemente se dedicaron a un poco al combate ese del Zuluta contra la Kota Templo que analizamos anteriormente. Es un grandísimo combate, tiene todo desde el aspecto de vista de la historia tiene todo desde el punto de vista de la atmósfera tiene todo desde el punto de vista de la historia en sí, del puro resu no pero me parece que sobre el ring fue un grandísimo combate, un grandioso combate, un clásico pero le falta ese poquito más para yo decir es que además la perfección estuvo sobre el ring y no me pareció que la perfección estuviese marcada sobre el ring así que finalmente le di 4 estrellas y 3 cuartos porque de nuevo creo que la perfección sobre un ring de All Japan Pro Wrestling llegaría un pelín, un pelín, un pelín, un pelín más adelante pero ya hablaremos de ello porque eso es para otra 5 star. Pues con esto acabamos una nueva entrega de las 5 star series esperamos que la hayáis disfrutado en el caso de que fuera así, que compartáis, que le deis al like, que os suscribáis y que le deis a la campanita si todavía no lo hicisteis y como decimos siempre, esperamos veros muy muy pronto adiós